Bienvenidos a Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Anita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcasts, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vanilla Gift Card, Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-400. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enid Acevedo. En directo, desde el estudio, Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenos días, Puerto Rico. Soy Carmen Enid Acevedo y estamos en Bonita Radio el 24 de noviembre del 2023. A menos nada de salir de este año y en un debate y en un momento intenso en que el ciclo electoral ya comenzó, pero el año electoral y el ciclo realmente legalmente empiezan el próximo mes de enero. Y nosotros hoy queremos conversar con un profesor universitario que ha sido muy vocal en las redes sociales, ha permanecido en la discusión, yo diría que bien álgida en ocasiones, sobre lo que ocurre en Puerto Rico y lo que ocurre en Latinoamérica y en el mundo que nos debe importar, sobre todo porque nos afecta y nos enmarca en un nuevo país, en un país que tiene unos retos por delante desde el punto de vista políticos y sociales. Y de eso queremos hablar. Ha sido Luis J. Sintrón Gautier, Luis Javier Sintrón Gutiérrez, perdón, de Mayagüez, Puerto Rico. Es candidato al doctorado en Filosofía y Letras con concentración en estudios latinoamericanos y caribeños de la Universidad de Albany en el estado de Nueva York. Importante, ha estado en Puerto Rico en áreas como los centros de investigación de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras, Mayagüez. Y yo creo que son estas conversaciones que se da con profesores jóvenes, universitarios, que están en la discusión en las redes sociales, que hacen una crítica y tienen una mirada crítica a lo que está ocurriendo en Puerto Rico, lo que a partir de la semana pasada deberíamos estar insistiendo en tener y en conversar. Porque la semana pasada se presentó una posibilidad de alianza entre el Partido Independentista y el Movimiento Victoria Ciudadana de cara a esas elecciones para derrumbar, destruir lo que ha sido el entramado político partidista a partir del Partido Popular y el Partido No Progresista que históricamente ha definido los proyectos políticos partidistas desde el gobierno y en el estado. Así que, bienvenido a Bonitas Radio, Luis Javier Sintrón. Muchísimas gracias a mí, gracias por la introducción, muy agradecido por la invitación y la oportunidad. Bueno, yo quisiera que empezáramos a conversar a partir de lo que fue un comentario que trajiste en Twitter específicamente. Nosotros lo hicimos un análisis acá, pero quisiera partir la discusión desde lo que han sido tus miradas en relación a lo que ocurre en Puerto Rico cuando Victoria Ciudadana y el Partido Independentista, un movimiento de recién origen, génesis en el 2019, como Victoria Ciudadana, que reúne personas de distintas ideologías, incluidos aquellos que piensan y creen en la estadía para Puerto Rico, pero se ubican en una discusión y en una oportunidad desde el partidismo político que parecería estar hablando de las necesidades y de lo que ocurre en Puerto Rico y por qué es necesario romper con el bipartidismo desde el Partido Popular y el Partido No Progresista, que son los que se han alternado en el poder. Y básicamente lo que traías era que precisamente había una discusión o por lo menos un comentario puntual de un analista de medios tradicionales sin contextualizar correctamente, incluso induciendo a error lo que quiere decir bipartidismo y cómo los medios de comunicación se podían colocar precisamente en una coyuntura como esta, en los focos y en los, digamos, megáfonos de esa oficialidad que ha permanecido en Puerto Rico desde la política partidista. Quizás un poco que nos dé un cuadro de cómo tú lo has visto y cuál ha sido la evolución de ese proceso hasta llegar aquí. Pues, yo, en el momento de escuchar el comentario más, fue el día del posible anuncio que ya se materializó entre la Secretaría Ciudadana y el Partido Independentista, pero es algo que lleva mucho tiempo en la discusión, en el mainstream mediático, diciendo que la sumatoria entre el Partido Independentista y el emergente movimiento Victoria Ciudadana sería un bipartidismo, que sería un bipartidismo contra otro bipartidismo, pero al final del día ese tipo de comentarios y otro tipo de comentarios similares que se ven en el mainstream mediático o en esos medios comerciales tradicionales, en muchas ocasiones están faltos de la verdadera definición. cuando hablamos de un bipartidismo, un sistema político de alternancia donde solamente dos partidos pueden conquistar el poder y se alternan el poder uno con el otro. En el caso de Victoria Ciudadana y el Partido Independentista se aleja por completo de esa noción porque el Partido Independentista con más de 75 años nunca ha tenido la posibilidad de hacer gobierno en Puerto Rico y Victoria Ciudadana aun cuando es la sumatoria de muchos años de trabajo es un partido emergente en esa dirección de construir y ser una opción de gobierno. En ese sentido no podemos decir que el PIB y Victoria Ciudadana son un bipartidismo contra otro bipartidismo porque eso es un discurso alejado de la realidad y de lo que es la verdadera ciencia política que eso es posiblemente uno de los asuntos que se falla mucho en el mainstream de los medios de comunicación de que cuando se analiza se analiza desde el crisol partidista y muy pocas veces se llevan profesionales de la academia quizás porque podamos tener un lenguaje un poquito más difícil de articular o no los mismos medios no sepan no tienen las personas para poder hablar pero en muchas ocasiones se rayan un asunto de demagogia y de falsas nociones y errores que se pueden producir para generar opinión pública. Fíjate cuando hablas de me es interesante de esas posibles razones ¿no ves desde el punto de vista del mainstream que se hable exclusivamente desde dos partidos políticos que son los que han dirigido a Puerto Rico o sea hablamos desde Luis Muñoz Marín hasta el Pedro Pierre Luis y gobernador de Puerto Rico en este momento que no trae no se trae como una gobernadora electa a Wanda Vásquez Garcet porque lo fue a nivel sucesoral pero también tiene una importancia brutal inclusive porque ha sido Wanda Vásquez Garcet la que colocó como pieza fundamental para tratar de evitar un cambio entre Partido Popular y Partido No Progresista en la ley electoral pero me refería antes de ese contexto al asunto de que los medios de comunicación no lo estén haciendo precisamente porque están quieren hablar desde la oficialidad del bipartidismo ¿dónde está eso o dónde lo miras desde el punto de vista de lo que ocurre en Puerto Rico que precisamente nosotros insistimos en que han sido los medios tradicionales los que dejaron a los periodistas atrás desde el punto de vista de la presentación entrevistas y análisis y colocaron a miembros o fracasados de los partidos políticos que se han alternado en el poder o aquellos analistas que de hecho viven de la posibilidad de que haya contratos con ambos partidos cuando llegan al poder si si lo miro es de la teoría de opinión pública de propaganda hay un teórico político francés que se llama Maurice Dubergen él trabaja el asunto de que en el mundo libre y democrático en la en los medios de comunicación pues dependen de los contratos con el sector privado o con el curso con el gobierno y los medios de comunicación van en función a perpetuar esas mismas ideologías dentro de un sistema capitalista como el que vivimos en Puerto Rico donde los medios de comunicación dependen de de la de la de la pauta del sector privado y del gobierno y de los mismos partidos tradicionales pues al ser unas carteras grandes van a seguir influenciando en en que se discute en el mainstream pero entiendo que poco a poco ha ido cambiando el asunto ya vemos que en algunos medios tradicionales le están dando espacio a algunas voces de Victoria Ciudadana algunas voces del partido independentista pero mientras siga siendo una sigan teniendo una gran cartera van a seguir influenciando en que se va a pautar en los medios en el mainstream que en ese sentido también tocaría grandemente el fortalecimiento de medios independientes como es como es este espacio y otros este foro emergente que hemos tenido en los últimos años y el fortalecimiento de la fiscalización porque muchas veces desde los mismos medios independientes porque en ocasiones pues el mainstream no lo va a cubrir porque es atentar contra una cartera de clientes que puedan tener claro eso ha ido aumentando en Puerto Rico pero de la misma manera ha aumentado el asunto de que más periodistas y más personas independientes más allá de ser periodistas han asumido también una responsabilidad nosotros desde el periodismo otras personas desde lo que entienden es la la posibilidad de tratar de influenciar el pensamiento crítico en un grupo de audiencias que están disponibles y parecería que se abre la brecha de esa incapacidad de llegar a un medio tradicional a repetir o capacidad de repetir lo que dice ese medio tradicional versus la capacidad de poder provocar en las audiencias ese pensamiento crítico que pueda haber una discusión entonces que le dé la posibilidad a la gente de saber que hay mucho más allá a partir del bipartidismo también hay un asunto de teatralización del asunto político se convierte la política en una especie de circo o teatro no sé a qué punto puede caer de los dos pero entretenimiento puro o burla pero en eso hemos caído en los últimos años y vemos la efervesencia del mainstream de análisis políticos que van amarrados a poner a dos personas a pelear uno del bando rojo uno del bando azul y es una totalización casi permanente que trata también de influenciar la discusión en otros medios tradicionales ver que si el analista X perdió con la analista Y por asuntos partistas o ver al ex senador X que también tiene contratos con el gobierno peleando con el ex senador Y del otro partido que vemos hay una especie de teatralización y que al final del día es una forma de distracción y también de incidir en más que ya de buscar información en el asunto de las emociones y los sentimientos que al final del día es parte del asunto que permea la época de la posverdad que es lo que estamos viviendo en estos momentos exacto yo quiero traer este asunto para no alejarme de los medios todavía porque me parece que está muy vivo en nuestra discusión y es nuestra realidad lo que ha pasado con proyectos de derecha que se afilian a lo que está ocurriendo en Latinoamérica específicamente en el caso de Javier Milley en Argentina que hemos visto como Joan Rodríguez Bebe como Luis Fortuño abrazan esa posibilidad de la libertad económica e individual que sigue siendo la libertad de unos pocos versus la libertad y la necesidad de muchos como es lo que ocurre en nuestros países y Argentina no está exento de eso 14 millones de 40% de personas bajo los niveles de pobreza en un país que se reduce entonces a 14 millones de personas bajo los niveles de pobreza y en ese sentido la espectacularidad y la teatralidad de Javier Milley y esa campaña fue aparentemente fundamental desde los medios tradicionales y oficialistas hablando sobre las necesidades del país que no necesariamente precisamente están hablando de las necesidades sino de su posición con relación a lo que debe dirigirse el proyecto debe ser dirigido en el proyecto argentino que no es otra cosa que la privatización ultranza en la neoliberalización más puntual y draconiana que podamos mirar desde el punto de vista de todo lo que significa recortar el Estado como el que organiza y administra y asume el proyecto político para satisfacer las necesidades del pueblo en ese sentido tú encuentras afinidades tú encuentras analogías unas campañas que hablan desde la demagogia y la propaganda no necesariamente desde la verdad precisamente en la época de la posverdad de lo que va a ser las soluciones para llevar a Argentina en lugar del 143% de inflación llevarla a un proceso que vaya dándole posibilidad a la gente de tener mejor calidad de vida donde tú encuentras analogías con unos y otros en el caso de Puerto Rico y Argentina pues yo encuentro en el caso de Argentina hay unos elementos bastante comunes por ejemplo la sobre proyección de mi ley en algunos espacios donde la política se volvió un circo programas de son nocturnos de análisis político le dieron mucho espacio y muchos foros a mi ley y también en el asunto de las redes sociales como un mecanismo de comunicación y no no solamente el asunto del Facebook el Twitter o ahora X TikTok que TikTok también se convierte en un espacio de difusión de información para la derecha porque muchos jóvenes en Argentina muchas personas de las generaciones de los selenials empezaron a encontrar una representación en mi ley pero también hay que es lo que está pasando en muchos espacios de la derecha latinoamericana que están encontrando espacios mucho más clandestinos mucho más cerrados para difundir y ahí se hace mucho más difícil ver por dónde van los tiros por decir de una manera claro me recuerdo en unas discusiones que tuvimos en un congreso de estudios latinoamericanos cuando fue virtual el año pasado yo participé en una mesa sobre la extrema derecha en América Latina y luego de la conversación estuvimos hablando con varias personas académicas enfocadas en temas de Colombia etcétera de información unidireccional como puede ser Telegram que bueno sin invitación uno no entra sin invitación uno no puede comentar que en ese sentido los medios contemporáneos le han dado más gasolina a esa difusión de una idea bastante interesante por no decir lo que dijo un analista española ya que no recuerdo el nombre en televisión española que estaba argumentando de que lo más loco que le pudo pasar a la humanidad era el asunto de haber votado por una persona que su plan de gobierno era una motosierra una sierra rompiente claro pero creo que va por ese asunto también una crisis en las instituciones de representación y de mencionar un 40% del país bajo niveles de pobreza eso es un caldo cautivo para junto a imaginaros clásicos de la prosperidad de la clase media etcétera que van a incidir en que la gente va a querer votar por el primer mesías que lo ofrezca que va a volver a ver una ruta de prosperidad un sistema económico colapsado no solamente en argentina sino a nivel global un sistema que tenemos bastante similar aquí en puerto rico dentro de los mismos Estados Unidos que en final son las mismas razones que tuvo los Estados Unidos para elegir un Donald Trump las mismas razones por las que Brasil ha tenido un Bolsonaro y las mismas razones por las cuales otros países de América Latina están mirando cada vez como describe la filósofa mexicana Sayac Valencia con mucha fascinación al fascismo claro y cuando cuando yo veo a Miley en este nivel de discusión que me parece que el analista español está mirando precisamente el video donde él está rompiendo con todo y parecería eso la espectacularidad y el entretenimiento que propone que una persona se siente se pare delante de un grupo de periodistas a decir cosas como estas que no necesariamente volvemos está hablando ante periodistas muchos de los que le están haciendo y le hicieron las entrevistas a Miley y nuestro director si puede buscar una de las entrevistas donde él sale muy alocado incluso físicamente son talentos lo que nosotros llamamos talentos del espectáculo que se han insertado en los diferentes medios de comunicación tratando de simular que son periodistas y realmente lo que hacen es un espectáculo y un teatro desde el punto de vista de las más increíbles técnicas de comunicación para colar así ese mensaje y reproducirlo en una audiencia que no necesariamente está siendo educada con relación a estas nuevas maneras de comunicar y que son maneras de comunicar que se utilizan desde lo más antiguo que parecería antiguo para nosotros que es la propaganda nazi y el proyecto Goebbels hasta lo que ha llegado al momento de hoy con las nuevas maneras las nuevas herramientas de comunicación como son las redes sociales en este en ese caso yo diría que Puerto Rico tiene ciertos filtros que por un lado le van al asunto de los medios emergentes increíblemente movimientos emergentes medios emergentes es la necesidad que se da a nivel social de que la cosa no se lleva al extremo de convertirse en un monotema y en una sola experiencia de comunicación así que surge un periodismo independiente pero también surge lo que hablábamos ahorita esos podcasts esas conversaciones entre por ejemplo Néstor Dupré y el propio Lalo discusiones que usted puede diferir o no pero hay maneras de traer los temas con contextos históricos políticos y sociales correctos y ahí pues más o menos se amplía los niveles de discusión pero obviamente Puerto Rico va a padecer las audiencias van a tener ese problema entre esa estridencia del entretenimiento y la posibilidad de articular otros discursos a través de esos otros medios y de esas otras voces y en todo eso se suma y se llega a la pregunta que se va a hacer la audiencia y se va a hacer el pueblo y los pueblos que están dispuestos a ir a votar que quizás debemos diferenciarlos o de hecho sacarlos y dividirlos entre aquellos que están dispuestos a ir a votar y aquellos que no y ahí pues hablaríamos entonces de los jóvenes y cómo los jóvenes se insertan o no se insertan en el caso tuyo que está en la profesión universitaria que te da la oportunidad de escuchar a esa juventud en camino a esas elecciones pero para empezar quisiera que me dijeras cuál ha sido tu análisis de esa posibilidad de que el país se esté planteando y de que haya una pregunta emergente entre una población que está dispuesta a ir a votar cómo continuar y mantener un esfuerzo que al día de hoy aparentemente nos ha llevado aquí con una deuda pública la imposición de una junta de control fiscal todavía las necesidades sin cubrir la corrupción obviamente que siempre es parte de la ecuación de que estamos aquí con una deuda pública que en su mayoría se ha ido por el chorro de la corrupción y si eso es posible como lo estás viendo desde el punto de vista de los diferentes públicos a los que te expones y pueda haber realmente una posibilidad o tienen posibilidad estas nuevas formas de ir a votar de cara a las elecciones pues yo pienso que en el contexto de Puerto Rico al no haber anteriormente un el sistema no nos permitía esa cuestión de poder hacer alianzas de poder establecer vínculos con otros partidos y pues muchas veces hay una desconexión en nuestras conversaciones internas como país que en otros lugares son bastante comunes por ejemplo en México en Argentina dentro de los mismos Estados Unidos en jurisdicciones como Nueva York Massachusetts se dan esos espacios donde distintas fuerzas políticas puedan conversar y establecer acuerdos candidaturas proyectos comunes eso es que en Puerto Rico no era posible pero estamos viendo que hay una hay un espacio dándose poco a poco en este primer acuerdo entre el MVC y el y el PIP que creo que eso pudiera incidir un poco en poder este reinsertar en Puerto Rico a las personas que no estaban participando que son esencialmente gente que plantea que el reto demográfico es un asunto que ha ido este incidiendo en la reducción de la participación pero yo creo que también hay un asunto importante en esa reducción de la participación electoral que es la la indignación yo pues desde el anecdótico puedo enseñar muchos casos de personas que dicen yo no voy a seguir votando por los mismos pillos no voy a seguir votando por los mismos corruptos y llevan dos tres elecciones sin participar pero yo creo que ahora a la medida que vayan habiendo más opciones en el abanico que pueden ir desde la alianza o incluso el proyecto de unidad que lo veo un poco débil pero que es una opción igual creo que eso va a ir quizás incrementando el asunto de la participación o cambiando también la forma de cómo articular y pescar votos en el 2024 tú crees que proyecto dignidad que en efecto es débil desde el punto de vista de que ellos plantearon que iban a tener la fortaleza de tener 78 alcaldías lo que tienen son 35 creo que aumentan a 28 legisladores solamente 10 en el senado lo que no estoy tan clara donde los van a ubicar pero entre ese liderato ha sido un liderato bastante monotemático desde el punto de vista solamente de ir a interrumpir lo que han sido derechos sociales de las mujeres ahí está César Vázquez Joan Rodríguez Bebe Lizy Burgos con relación al monotema sobre todo Lizy Burgos de la comunidad LGBTIQ Joan Rodríguez Bebe es igual parecería que César Vázquez lo que viene a eso y a mucho más de hecho una de las conversaciones a partir de lo que pasó en Argentina es que César Vázquez admite que entre sus legisladores hay personas tal y como Javier Miley se posiciona en la Argentina ¿tú crees que el debilitamiento del proyecto dignidad por un lado la primera pregunta sería ¿a quién le restaría voto? y la segunda ese debilitamiento de proyecto dignidad tiene que ver incluso con las maneras en que se acercan tan abrasivas en contra de las comunidades de la diversidad versus traer proyectos que realmente le puedan rendir frutos a las necesidades del país sí yo si me he visto estadísticas recientes de los fuera de los sondeos que se han dado pero yo pudiera de momento pensar que quien más votos le podía restar es el partido popular fuera de las zonas urbanas fuera de fuera de san juan caguas ponce mayagüez y los otros espacios urbanos grandes de puerto rico yo creo que sería más el partido popular que debilitaría un proyecto como dignidad tomando en cuenta que el partido popular ha ido abrazando el discurso porque al fin del día el proyecto de dignidad yo no lo veo como un partido político que esté dispuesto a luchar por conquistar el poder yo creo que ellos se han conformado y se van a conformar con poder incidir en la agenda del pnp y del ppd que yo creo que ese es su trabajo más grande el poder cambiar la agenda de conversación de esos dos partidos y empujar dentro de esos dos partidos sus ideas mucho más conservadoras ellos están empujando el barómetro político hacia la derecha particularmente en esos dos en esos dos grupos yo no los veo a largo plazo convirtiéndose en una fuerza política fuerte sino que los veo como un grupo de presión que fue lo que en un momento dado el pp había intentado hacer una especie de grupo de presión para incidir en algunos proyectos y tratar de empujar el estatus de vez en cuando pero en un proyecto de dignidad los veo mucho más fuerte esa noción de ser partido de presión más allá de un partido que va a tomar el poder aunque su discurso claro está en que para conseguir su financiamiento su apoyo etcétera es la de vender el sueño de que pueden conquistar el poder pero estamos viendo que no lo que no tienen tan siquiera el ejército para poder hacer eso que es lo más básico que son los 78 alcaldes y los cerca de mil y pico de candidatos que deben tener para todos los escaños del país en términos de los números el problema es que más allá de San Juan Carolina y Bayamón el crecimiento del Partido Popular es mínimo versus el crecimiento del Partido No Progresista sobre todo cuando la agenda del Partido No Progresista invoca y en estrategia de la estratega Tomás Rivera Chatz en una estrategia fundamentada precisamente en los grupos 50 años o más básicamente más allá de 50 60 años o más que ellos los ubican dentro del fundamentalismo religioso así que si es así parecería que la posibilidad de restarle más votos es al Partido No Progresista aún cuando el Partido Popular se ha montado también José Luis Dalmau Rafael Hernández Montañez en la teoría de que hay que buscar votos para la gente que no creen que las mujeres debemos ser iguales a los hombres o haya equidad perdón no es la igualdad necesariamente es la equidad en derechos etcétera etcétera es interesante también el asunto de y te decía el asunto de los de los jóvenes ¿qué te dicen los jóvenes en la universidad? Pues yo en el espacio donde estoy los jóvenes por alguna razón no no muestran tanto discusión política partidista ni mucho menos pero si yo puedo ver que hay una discusión hacia los asuntos identitarios hacia la defensa de la equidad y la de género la equidad racial he visto mucho esa discusión y de momento me puedo recordar de un cuando en una de las clases estábamos hablando de cuáles podrían ser posibles determinantes para que puedan influir en el voto de una persona una estudiante me menciona que ella tiene su creencia religiosa y es practicante pero que no quiere que se le vincule con proyectos de dignidad para nada y ella dentro de la discusión de las cuando habla se inclina mucho más por candidaturas como la de Alexandra Lugar o en el pasado o de Juan Tarmago ahora lo que he visto dentro de los jóvenes hay una apertura pero si también me preocupa mucho que la cosa pueda que parte por los dos lados de la este por los dos lados porque también he tenido muchos estudiantes que se encuentran fascinados con con discursos como el de Donald Trump el de Milley el de Bukele y esta esta supuesta moralidad de derecha pero que al final del día son son no cumplen con la perspectiva religiosa esta de ser este pulcro santo y nada porque vemos un Donald Trump que esta acosadora sexual porque con múltiples parejas fuera de matrimonio igual con este Bolsonaro y entonces vemos una especie de doble vara porque para cuando son de izquierda se les juzga de una manera pero cuando son de derecha puede ser el discurso un poquito más suavizado yo no juzgo no puedo tirar la primera piedra si no tengo pecado si no tengo pecado eso que veo que y me preocupa eso un poquito el asunto de personas jóvenes que su idea pues también por un asunto de que no sé de que nuestro sistema educativo pues reduciendo conocimientos generales de historia y de cultura global que podamos por accidente volver a repetir los mismos errores que se vivieron en otras partes de América Latina y del mundo con la dictadura y con gobiernos totalitarios y que las personas felizmente puedan ceder sus derechos sin ningún motivo o razón más allá de una noción de seguridad que al fin del día no va a ser un falso exacto y me voy a circunscribir a eso porque parecería que aquí hay muchas discusiones pero no se habla del proyecto educativo de cara a las elecciones 2024 por lo menos lo que hemos escuchado del Partido Popular que es casi nada y del Partido Nuevo Progresista con una incumbencia de un 32% en el Poder Ejecutivo personalizado en Pedro Pierluisi que lo que ha pasado es todo lo contrario ha habido una desregulación de parte del Estado con relación a la educación proyectos de privatización proyectos millonarios que vienen a solamente satisfacer las necesidades de uno de mantenerse como contratistas del gobierno de Puerto Rico versus lo que debería ser un proyecto de educación si a eso se le puede atribuir que Puerto Rico lleva dos personas con vistas de corrupción en esa agencia con yo creo que la única la última persona que habló de un proyecto del ciudadano que debería desarrollar el departamento de educación fue César Rey en la administración de Sila María Calderón para de contar ¿cómo? a principios del siglo ya estamos casi en cuarto del siglo exactamente a principios del siglo y si eso es así estamos hablando de que llevamos 20 25 años sin que el departamento de educación tenga una dirección de cuál debe ser el proyecto de país que surja de la agencia más importante en términos de desarrollar el ciudadano común que es el departamento de educación ese desconocimiento esa falta de empatía con el colectivo esa falta de saber que podrían estar repitiendo precisamente los errores del pasado y las crisis políticas que ha habido en Latinoamérica como las dictaduras por el desconocimiento de la historia propiamente podría ser el caldo que precisamente cultivó a esa generación que nos está hablando hoy de que no tiene conocimiento de esto versus aquello y realmente parecerían estar diciendo que en Bukele que personas como Bolsonaro en Brasil son los que nos traen o les traen la posibilidad de que sus países cambien y ellos mañana amanezcan muy bien versus lo mal que estuvieron al otro día si yo entiendo que el sistema educativo en general como y no solamente en Puerto Rico o en Estados Unidos también hay algo a nivel global donde ha habido unas fallas en el sistema el asunto de la neoliberalización de la educación primaria donde pues que de hecho el candidato que ganó mi ley lo que propone es privatizar el sistema educativo de educación y convertirlo en vouchers que eso no sale a mucho de la propuesta de Rosselló en los 90 de los vales de los vales educativos que pues sí yo creo que entiendo que dentro de esa falla y esa ausencia de un plan de una de una agenda de educar ciudadanas y ciudadanos de de bien globales que con compromiso para para construir una mejor sociedad creo que que eso al haber fallado y también al haber este aumentado de puertas pueden tener la pierna de asunto de clase las clases sociales que teníamos en los 90 los 80 que eran parte de nuestros referentes sociales e imaginarios sociales en los puestos bien remunerados en la burocracia del estado el que pues con una educación pequeña puede tener grandes ganancias eso a ese modelo como tal ha colapsado y creo que hay un sector grande de la juventud que está empezando a mirar el modelo de es mejor vivir aunque sea poco tiempo vivir bien a que vivir toda la vida en pobreza y es lo que ha incidido en los votos por la derecha en la emergencia o surgimiento de economías ilícitas como mecanismo de inserción a las personas porque por el final del día vale más los tenis que tenga una persona que la dignidad humana que pueda representar la noción de amistad de familia y otros valores sociales clásicos ahí básicamente estamos hablando de necropolítica estamos hablando del espacio que yo entiendo nunca voy a ocupar por lo cual yo voy a vivir el hoy y el hoy significa pues darle el voto a fulano o a sultano que finalmente podemos todos morir de aquí allá o sea es tan desesperanzador entiendes que hay una juventud que está viviendo desde esa desesperanza yo entiendo que sí y ya en otros espacios como en los centros comerciales y demás yo puedo de lo que miro es el asunto de poder representar de poder vestir de poder proyectar en redes sociales lo que tengo ahora más allá del asunto de poder de aspirar a construir un mañana para todas y todos creo que en ese sentido el individualismo que promueve el neoliberalismo se ha ganado y se va a seguir perpetuando a medida que tengamos como referentes sociales estas personas que tienen la opción de construirse como una marca construirse como los influencers al final del día un producto un producto exacto como un producto fíjate que es interesante porque yo acabo de leer una nota que le hacen a Noah que es el productor de Bad Bunny y el productor de otros en ese mundo del reggaetón que habla totalmente diferente a esa percepción que se puede tener y se puede haber construido de que es rápido la asunción al poder económico porque aquí no estamos hablando de otro poder que no sea económico yo siempre he dicho que vale más la conversación con una persona que no necesariamente me muestre ese nivel de creerse marca desde el punto de vista de tener y acceder a esos productos que son los que te hacen gente que finalmente hablar con una persona que tiene todo eso esa capacidad de tener económicamente acceso al poder y no necesariamente no puede sostener una conversación ni puede tratar de sostenerse en el montón de dinero que tiene pero es interesante porque fíjate que de lo que labra es totalmente lo contrario a lo que tú y yo estamos estableciendo aquí es que parece que el pantallaje que se le da y se le vende como producto es que fácil llegar ahí y lo que no se dice es lo que precisamente este joven y obviamente tiene 33 años súper joven le está diciendo a estos jóvenes lo lo que hay que tener y lo define en tres palabras es cariño esfuerzo y sacrificio parecería que estamos hablando de una generación desde el punto de vista de como nosotros lo estamos leyendo que no que el único sacrificio que van a hacer es llegar no importa que mueran al otro día pero eso no es desde donde está construido el producto más exitoso global por ejemplo el de Bad Bunny a través de Rima o sea este joven creó esos productos y habla de cómo tuvo que sacrificarse al punto de estar en un país como Colombia se quedó sin dinero y no tenía dinero para estar allí ni para regresar a Puerto Rico entonces ¿dónde está la esquizofrenia aquí? ¿cómo es que cómo es que han entendido o es lo que todos hemos padecido y todos padecemos de vez en cuando que es la inmadurez no tener una conexión con la realidad yo creo que creo que está señalando muy bien el camino además hay un asunto podríamos decirle de inmadurez o de falta de conocimiento también hay una especie de abandono en todas las estructuras que son formativas del ciudadano y ciudadana integral pero también nuestra sociedad se ha convertido en un poquito para desde hace mi percepción de lo que he podido ver en las cotidianidades es que nos hemos vuelto en la sociedad un poquito paternalista y que no toleramos que que nuestros hijas hijos fracasen que nuestras hijas nuestros hijos caigan y puedan levantarse que en ese sentido creo que esta sociedad que ha ido construyendo el asunto de los hijos premiados etc está incidiendo y nos puede reventar un poquito en la cara que creo que va por ahí hay una discusión hay un podcast de afuera de América Latina que se llama El Hilo aterriza esa conversación en el asunto de cómo estos padres que hacían todos los sacrificios para que sus hijos no sufrieran ni demás terminaban siendo acusando a sus padres de ser los culpables de la crisis económica que tiene Argentina y de ser esas situaciones de sobrecuido del hijo son las que detonaron en en la generación de votantes por mi ley que hay un asunto ahí que creo que bastante no sé si 100% pero por lo menos me convence un poco ese planteamiento esa yo la llamo la cultura de la crianza en la prevención o sea yo no quiero que mi hijo pase ese es el clásico por aquello que yo pasé yo cogía la 82 la 42 de Carolina San Juan yo no quiero que él haga eso yo quiero que tenga un carro yo no quiero que pase tapón o sea y prevenimos y prevenimos y previnieron ellos a tal punto que entonces hay una generación que no conoce lo que son los récordos de sacrificio y pues hay que tener un sacrificio fundamental en la vida más allá de la nostalgia no estoy hablando ni de la nostalgia no es definitivamente que pues es posible que tú te equivocas en la vida y te caigas y te arrastes la rodilla pues eso era lo que nos pasaba cuando corríamos bicicleta a pesar de que no sabíamos y pues aprendimos a levantarnos y ahí estamos yo creo que tiene mucho que ver en la conversación y me parece que voy a buscar esa conversación en el hilo porque me parece que es interesantísimo y fíjate que increíble que entonces la responsabilidad nunca es de ellos o de ellas aquellos que se atreven a decir que tú tuviste la culpa porque no dejaste que me cayera y me raspara la rodilla y ahora no sé cómo levantarme pues me parece que es igualmente irresponsable porque ¿cuándo vas a dejar tú de crecer? o sea siempre vas a vivir de la teta de la mamá y del hilo del otro hilo del padre o sea es bien complejo pero un poco tratando de establecer de dónde salen esos comentarios como que Bukele lo está haciendo bien a pesar de que hay un estado de excepción y tú que tienes 220 tatuajes podría ser uno de los que Bukele recoja en la esquina porque ese es el estereotipo de el que pertenece a las gangas en El Salvador sí y en otras partes de Centroamérica también el más ejemplificado es Bukele pero tenemos también el caso de Honduras que está con la misma situación Costa Rica igual que pues muchas de las cosas de los miembros mencionaron los tatuajes y ir a Centroamérica con tatuajes es automáticamente un estigma que te puede costar este estado de libertad sí el detalle es ese o sea donde cedemos los estados los estados de excepción y la gente no está viendo que lo que está haciendo precisamente cediendo derechos y de eso a la dictadura un paso B porque evidentemente no tiene que venir yo decía el otro día no tiene que venir el militar a hacer un golpe de estado para necesariamente que nos convirtamos en una dictadura estamos hablando de que el estado está haciendo y decidiendo quién escribe quién se pronuncia en el caso de El Salvador en el caso de Nicaragua en el caso de Honduras increíblemente tres países en la misma en la misma ruta latinoamericana que está ocurriendo exactamente lo mismo ni hablar de lo que es la prensa libre etcétera etcétera en esos lugares la prensa libre ya no existe está casi toda chileada la de Nicaragua la de El Salvador este que tienen que operar literalmente con un pseudónimo que otra de las discusiones que se ha dado en América Latina que por un lado está la privatización del derecho de hablar y quién puede el derecho de quién hablar quién puede opinar por un lado por parte del Estado y por otro lado por parte del mismo sistema económico capitalista ya sea el capitalismo formal o el capitalismo ilícito también está pasando en lugares como la frontera norte de México donde el narcotráfico al final del día hay que decir quién puede hablar y quién no puede hablar exacto sí, sí que no es el Estado solamente es también los otros poderes que se han colocado alrededor del Estado para ir a impactarnos la vida de los ciudadanos y ciudadanas que de múltiples maneras yo quisiera Luis que fuéramos recogiendo un poco hay una discusión también que nos parece necesaria tú desde el principio hablaste de las discusiones más académicas pero no hay que ser visionario para establecer lo que ha ocurrido con la Universidad de Puerto Rico por ejemplo lo que ha sido una crisis que se traduce en las demás universidades en Puerto Rico que es precisamente la inseguridad de los trabajadores y trabajadoras del conocimiento como yo les puedo llamar en muchas ocasiones a los profesores y profesoras que tienen que tener múltiples trabajos que no hay carrera no parecería que hay carrera universitaria desde el punto de vista del claustro y eso los coloca en una precariedad increíble que no necesariamente pueden tener el tiempo para establecer estas discusiones eso es cada vez peor en este momento pero ajá no que esas condiciones de precarización del trabajo docente se dan aquí en Puerto Rico y en gran parte lo que ha pasado con la Universidad de Puerto Rico en sigue también en otras universidades el reto demográfico pero también pasa en otras partes del mundo tengo compañeras y compañeros en el contexto por ejemplo mexicano que no hay una clase en una universidad tres en otra viajar a un estado completo o dar cursos virtuales o personas que ya han decidido simplemente dejar el trabajo docente porque no pueden con la inestabilidad que el sistema promueve después de sé cuántas clases tengo ahora pero no sé cuánto voy a dar el próximo semestre y pues eso también al final del día incide en la creación de nuevos conocimientos y nuevos saberes y de formas de pensar y articular discusiones como las que estamos teniendo hoy se complica se complica bueno Luis yo te agradezco mucho el espacio que has tenido para conversar con Bonitas Radio agradezco mucho a usted también la oportunidad del espacio y la oportunidad de discutir estos temas de forma más relajada sin convulsar en el carro exactamente una manera más relajada más tranquila yo espero que esta sea la primera conversación y tengamos muchas y el espacio de Bonitas Radio está disponible siempre lo he dicho los profesores y profesoras que quieran tener estas discusiones nosotros hemos tenido programas como puertos críticos los podemos activar cuando tengamos una o dos personas que quieran quedarse con el espacio así es que agradecida de eso y vamos a ver vamos a seguir conversando en la medida en que arranque el ciclo y siga arrancando el ciclo electoral dónde estamos y cuál va a ser la posibilidad de unos y otros agradecida por tu participación agradecido yo y aquí a la hora de siempre muchas gracias muchas gracias bueno yo creo que es una conversación que nos debíamos que hacía mucho tiempo quería tener con un profesor profesora universitaria y Luis Sintrom nos ha dado la oportunidad de tenerlo yo creo que las miradas son múltiples me parece que la mirada de la fascinación con la ultraderecha y esas maneras de que la propaganda se ha incentivado a través de las herramientas redes sociales y de los dispositivos culturales mediáticos más tradicionales como son la televisión y las radios son súper importantes para seguir hablando de ellas y hasta dónde está incidiendo en lo que ha ocurrido con la mentalidad de las nuevas generaciones de insertarse o no en la discusión pública política gubernamental de lo que va a pasar con relación a las elecciones y definitivamente la educación la educación la educación sigue siendo lo que aparezca en la conversación lo que se interponga en la conversación para decirnos que es la falta y lo inadecuado que han sido los proyectos educativos si es que han existido en los últimos 30 años en Puerto Rico cuál ha sido el proyecto que no ha generado esa sabiduría y ese pensamiento crítico para poder tener esta exposición y usted saber por quién irá a votar mucho más informado de lo que están ahora mismo muchas generaciones en Puerto Rico así es que nosotros nos fuimos recuerden hoy es viernes no hay programa hasta el próximo lunes en otro Noticias con Café gracias a Vanilla Gift Card a la cooperativa Manuel Seno Gandía y a la cooperativa de Vega Alta por siempre apoyar el proyecto de Bonita Radio desde Noticias con Café y a Buen Vecino Café para allá debemos ir todos a tomarnos más café y a desayunar y a hablar y a seguir la conversación éxito nos vemos el lunes buen fin de semana Bonita Radio esto no es un cuento esta es la verdad este programa fue traído a ustedes por Vanilla Gift Card Cooperativa Seno Gandía Solidez y Futuro y Buen Vecino Café y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21 o puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de Paypal o tarjetas de crédito también puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo 21 PMB 284 P.O. Box 19 40 00 San Juan Puerto Rico 00 919 guión 40 00 Bonita Radio esto no es un cuento esta es la verdad p.o.ong . . Gracias.